Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas Las cosas que lo... Soy Fernando Ubiere y este año me han pedido que apadrine la cena de Navidad Santa Teresa organizada por la Compañía de las Obras Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar Campaña Tiendas de Navidad es una propuesta dirigida a todos y es una muy buena forma de acudir al llamado del Papa Francisco Vayan sin temor El lema de la cena de este año es Historia de un mundo nuevo Este es un encuentro que realizarán los trabajadores, los empresarios, los voluntarios con un solo objetivo que es ir en ayuda del hogar hospitalario de las hermanas del buen samaritano de Molina y también entregar un aporte a los refugiados sirios y a la diócesis de Alepo Es un motivo lo suficientemente importante como para que todos podamos y queramos acudir el próximo 21 entonces al estadio italiano Recuerden y no lo olviden que la cita es en el estadio italiano el próximo día 21 a las 20 horas Un abrazo a todos Y nace mi canción desde el cemento Una flor que en el desierto morirá Una flor que en el desierto morirá La fruta morirá